Hola a todos, hoy vamos a realizar este bebé llorón en fondant. Comencemos. Para las piernas vamos a tomar dos pedacitos de fondant blanco de 10 gramos cada uno, le vamos a agregar CMC, amasaremos bien y haremos una pelotita. Ahora vamos a estirar de manera diagonal hasta alcanzar un largo de 3 centímetros. Luego vamos a posicionar en este lugar el alisador. Vamos a seguir estirando hasta alcanzar un largo de 4,5 centímetros aproximadamente. Y ahora vamos a aplastar por delante y por atrás para sacar la patita. Y esta parte la vamos a aplastar de manera diagonal. Nos va a quedar así la pierna. Ahora con una varilla vamos a marcar el conducto. Para posteriormente ponerlo en nuestra varilla. Vamos a aplicar pegamento comestible. Y con mucho cuidado la vamos a aponer. De esta forma. Y repetimos lo mismo con la otra pierna. Y ahora vamos a marcar los pliegues. Con esta azteca o alguna similar vamos a hacer unas agrubitas. En esta parte. Y hacemos lo mismo en la otra pierna. Y esto lo vamos a dejar secar entre 1 a 2 horas. Ya cuando lo sientan firme podemos seguir con el torso. Para el torso tomaremos 48 gramos de fondant blanco. Le agregaremos CMC. Amasaremos bien y haremos una pelotita. Y ahora vamos a estirar de manera diagonal. Hasta alcanzar un largo de unos 6 centímetros. Y en esta parte, la parte más delgadita, vamos a sacar el cuello haciendo este movimiento. Nos va a quedar así. Acá vamos a aplastar un poquito. Y acá vamos a marcar la parte donde van a ir los hombros. Haciendo este movimiento. Aquí volvemos a aplastar. Y volvemos a marcar. A esta altura vamos a marcar un poquito la pancita. Y ahora esto lo vamos a pegar a las piernas. Aplicamos pegamento comestible. Y lo vamos a pegar. También un poquito la varilla. Y con mucho cuidado vamos a posicionar a esta altura. Y luego lo vamos a llevar hacia abajo sin apretar mucho el torso para que no se nos deforme. Y lo acomodamos. Y ahora con mucho cuidado vamos a atravesar una varilla hasta esta altura más o menos. Vamos a aplicar pegamento comestible. Afirmamos un poquito el cuello sin hacer tanta presión. E insertamos la varilla girando. Y esto lo vamos a dejar secar por lo menos una o dos horas. Y ya cuando esté firme podemos continuar con la cabeza. El cuello no es necesario que quede tan largo. Tiene poquito cuello el bebé llorón. Así que lo podemos cortar. Y ahí lo dejamos secar. Para la cabeza vamos a tomar 64 gramos de fondant color piel. Le agregaremos un poco de CMC. Amasaremos bien y haremos una pelotita. Ahora vamos a poner esta parte del dedo en la parte central de nuestra pelotita. y vamos a hacer este movimiento. Así nos va a quedar de frente y así de lado. Y ahora con esta esteca vamos a llevar el fondant hacia el centro. Aquí vamos a sacar la nariz y también la boquita. Y ahora con esta parte del dedo en la parte central de nuestra pelotita. vamos a suavizar un poquitito las marcas y ahora vamos a sacar el mentón de esta forma y ahora hacemos la boquita con un bisturí y vamos a pasar de lado a lado y con esta herramienta o alguna similar vamos a sacar el labio superior y vamos a suavizar un poquitito la parte del labio suavizamos un poco las vamos a marcar y ahora hacemos el labio inferior ahora le vamos a marcar las marinas los orificios bien pequeñitos y ahora vamos a hacer los ojos vamos a comenzar a la misma altura de la comisura y los vamos a dibujar primero y luego con un acocador vamos a marcar la profundidad y vamos a repetir lo mismo en el otro ojo ahora vamos a rellenar con fondant blanco para eso que tengo 0,3 gramos de fondant blanco lo vamos a estirar aproximadamente un centímetro lo vamos a aplastar y luego lo cortamos a la mitad y lo vamos a pegar vamos a aplicar pegamento comestible y lo ponemos y a la vez vamos acomodando dentro del mismo espacio para que no nos quede tan sobresaliente y ahora hacemos lo mismo en el otro ojo ahora vamos a hacer el iris para eso primero vamos a marcar con un acocador de esta forma vamos a aplicar pegamento comestible acá tengo dos pelotitas de fondant color calipso primero la aplasto y luego la pegamos haciendo un poquito de presión marcamos la pupila volvemos a aplicar pegamento comestible y ponemos una pelotita negra lo vamos a acomodar y repetimos lo mismo en el otro ojo ahora vamos a hacer las pestañas para eso acá estiré fondant dejando la parte central un poquito más ancha lo estiré un total de un centímetro y medio y ahora vamos a aplicar pegamento comestible en la parte de arriba del ojo y con cuidado lo vamos a pegar y repetimos lo mismo en el otro ojo y ahora vamos a pintar la parte superior del ojo con colorante comestible en gel negro diluido en licor y ahora vamos a agregar los brillitos para eso vamos a aplicar pegamento comestible en la parte superior y vamos a poner una pelotita de fondant blanco pequeña de esta manera y además vamos a hacer dos puntitos blancos más pequeños que lo pueden hacer con colorante comestible blanco o bien con pelotitas de fondant pequeñitas ahora voy a hacer las cejas para eso acá tengo una pelotita de fondant rosado pequeña la vamos a afinar de los doce lados para que al centro nos quede un poquito más ancho lo estiré un centímetro y medio aproximadamente y esto lo vamos a cortar a la mitad y lo vamos a pegar aplicamos pegamento comestible a esta altura y lo pegamos y ahora pegamos la otra ahora vamos a maquillar a nuestro bebé llorón para eso acá tengo colorante comestible en polvo rojo lo aplicamos en una brocheta y le sacamos el exceso y primero vamos a maquillar la boquita y ahora las mejillas idealmente esto cuando ya la cara esté un poquito seca para que no le queden manchones acá estiré fondant blanco lo dejé en un grosor de unos 2 milímetros aproximadamente lo corté con un cortador circular de 10 centímetros y vamos a pegar la cabecita que habíamos hecho pero antes aplicaremos pegamento comestible en todo el círculo nos vamos a poner a la mitad más o menos de altura un poquito más abajo y comenzaremos a pegar y el sobrante lo vamos a cortar con una tijera y ahora con mucho cuidado vamos a pegar la cabeza al torso vamos a aplicar pegamento comestible y lo ponemos para los brazos vamos a hacer dos pelotitas de fondant blanco de 4,5 gramos cada una las vamos a estirar de manera pareja hasta alcanzar un largo de 4 centímetros vamos a marcar un poquitito al centro y un poquitito acá abajo y ahora vamos a hacer la mano para eso acá tengo 0,8 gramos de fondant color piel la vamos a aplastar de un solo lado vamos a sacar el pulgar y con esta herramienta vamos a hacer el resto de los deditos le damos un poco de movimiento y lo vamos a pegar pero antes marcamos un poquito la parte de abajo del brazo ahora vamos a aplicar pegamento comestible vamos a pegar la mano y ahora la vamos a pegar al torso pero antes vamos a cortar un poquitito la parte de arriba vamos a aplicar pegamento comestible y lo pegamos y ahora repetimos lo mismo en el otro brazo vamos a hacer la otra mano y el otro brazo la diferencia es que vamos a cortar el dedito índice y los otros tres dedos los vamos a llevar de esta forma vamos a apartar ahora el brazo que ya lo tenemos estirado vamos a marcar la mitad lo vamos a doblar de esta manera y en esta parte vamos a pegar la mano vamos a aplicar pegamento comestible la pegamos y ahora cortamos esta partecita del brazo aplicamos pegamento comestible y lo vamos a pegar hacemos presión vamos a poner también un poquito de pegamento en esta parte del brazo y lo pegamos ahora vamos a hacer las orejitas acá tenemos un gramo de fondant blanco lo que vamos a hacer es afinar los dos extremos esto tiene un largo de dos centímetros y lo vamos a aplastar y ahora con ayuda de un bisturí lo cortamos a la mitad vamos a hacer esta marca en el centro y ahora la parte interna acá tenemos 0,3 gramos de fondant rosado vamos a repetir el mismo procedimiento anterior lo cortamos y lo vamos a pegar aplicamos pegamento comestible y lo pegamos aplastamos un poquito volvemos a marcar vamos un poquito de forma ahora lo cortamos y esto lo vamos a pegar en la cabecita aplicamos pegamento comestible y lo pegamos a esta altura ahora vamos a hacer el cuerno para eso acá tenemos 0,5 gramos de fondant amarillo lo que vamos a hacer es ir afinando los dos extremos dejando la parte del centro más ancha esto lo vamos a estirar unos 4 centímetros aproximadamente y lo que vamos a hacer ahora es juntar ambas puntas y comenzamos a torcer esta parte de acá la vamos a cortar y lo vamos a pegar a la cabeza aplicamos pegamento comestible y lo pegamos ahora vamos a hacer la chasquilla para eso acá tengo tres pelotitas de 0,7 0,5 y 0,3 gramos cada una y las vamos a estirar de esta manera las vamos a aplastar y vamos a hacer estas marcas y las vamos a pegar ahora vamos a hacer el pelito para eso acá tenemos tres pelotitas de fondant de colores de 2 gramos cada una las vamos a estirar de manera diagonal afinamos la punta esto es un largo de 5 centímetros las vamos a estirar las tres y las vamos a entrelazar ahora los juntamos de esta forma y los vamos a torcer de esta manera le vamos a cortar a esta parte para que quede bien derechito vamos a poner pegamento comestible y lo vamos a pegar a esta altura hacemos un poquito de presión ahora vamos a hacer un arcoíris pequeño que lleva en el pecho para eso acá junté tres tiritas de fondant de tres colores que vamos a hacer pasar un poquito de luz negro de esta forma ahora lo vamos a doblar un poco y vamos a cortar de esta forma y ahora vamos a hacer las nubecitas para eso acá estire fondant blanco vamos a hacer dos flores y las vamos a estirar un poco para que tome forma de nube y las vamos a pegar luego esto lo vamos a pegar en el pecho y ahora por último vamos a hacer dos estrellas pequeñitas y las vamos a pegar en la carita bueno y así nos quedó nuestro bebé llorón espero que les haya gustado el vídeo de ser así recuerden dejar su like suscribirse y activar la campanita de notificaciones muchas gracias